Música Carla Reati dejó el mundo de la publicidad por el mundo de la empresa, así es. Y ahora está en un negocio que nos parece delicioso, porque además lo hemos probado. Esmolientes. Carla, bienvenida a Promovir. Gracias, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo tienes en este negocio? ¿Recién empiezas? Empezamos operaciones el 28 de agosto, hace poquito, y bueno, atendemos desayunos, delivery, saludables, oficinas. Nuestro producto estrella es el emoliente. ¿Por qué es tan rica? Porque normalmente el emoliente es un poquito cargada a sabores de hierbas. La tuya es muy suave, muy agradable. Tratamos de hacer una receta bastante estándar. Obviamente tenemos nuestra receta secreta. Claro que sí, supongo. Pero es una mezcla de hierbas básicas y tradicionales del emoliente, como la cola de caballo, cebada y linaza, pero lo mezclamos con frutas, con jugos de frutas y bueno, unas hierbas aromáticas. ¿Y se puede tomar caliente, tibio, frío, helado, de todas las formas? Sí, lo tradicional es calientito, pero también puede ser helado, frío, aparte porque tiene un sabor bien, con bastante ácido. Acidito, tiene su limón. Ajá, tratamos de no hacerlo tan dulce. Entonces es un producto que lo puedes consumir frío, tibio. En cualquier momento y en cualquier estación. Exacto, sí. Ahora, tiene también un elemento diurético muy importante, ¿no? Sí, bueno, tiene piña. Cebada. La cebada, ayuda mucho. Y sí, nuestros clientes nos dicen que van al baño seguido. O sea, ayuda a adelgazar las extras que uno tiene a veces en el cuerpo. Sí, el emoliente tiene muchos beneficios. Uno de ellos, el tema diurético. Y tiene muchos granos, como la linaza, que son antiinflamatorios. Entonces es una súper buena bebida para... Para un día después de... Esto lo acompañas con unos sándwiches riquísimos en unas propuestas de combos que estamos viendo en este momento en pantalla. Si las personas están interesadas, por ejemplo, en comprarte volumen y no un pedido de dos, tres emolientes, si quieren comprarte volumen, también puedes abastecer. Sí, claro. Nosotros realizamos delivery de desayunos personales, pero también atendemos... ¿Empresas? Empresas, realizando caterings, si nos piden coffee breaks o refrigerios en volumen, ya lo hemos realizado, ya lo hemos hecho. Si, por ejemplo, personas en la empresa se reúnen varios que quieren consumir esto diariamente porque es un consumo diario, porque es muy sano, ¿tú puedes abastecerlos, por ejemplo, con un bidón? Podemos abastecer en oficinas o de repente también tienes algún evento familiar donde estás comiendo mucha grasa. Una parrilla, por ejemplo, acompañar. Claro, queda perfecto en vez de cosas heladas. Entonces se puede abastecer a las personas o a la casa con bidones de nuestro emoliente. Muy bien, la presentación, miren ustedes, amigos, es lindísima, ¿no? Un lindo vaso, su marca, Yerbatero Emolientes, lindo nombre, Yerbatero Emolientes, SAC, es la empresa. Y ustedes en este momento en pantalla tienen los datos del Facebook y el teléfono de Carlita que justamente anda buscando cómo más ampliar su mercado. Te recomiendo, el producto es buenísimo. Te felicito. Gracias. Seguimos por el programa.